Lisandro que descarga con Izquierdos, con gol fuera del equipo Izquierdos como Andrada, ¿no? También los dos surgidos de Lanús Llegó para ser titular Sí, sí, totalmente, y los rendimientos los respaldan Y aquí va Pitti, la recuperó Pitti, va Pitti No, la hizo mala al área La hizo mala al área, pelota al segundo, palo ahora sin Pitti ¡Gol! 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 ¡The River Pitti, 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 Pitti Gonzalo Martínez para River Después de la jugada que inició Palacio recuperando en el medio Queriendo ponerla contra el área Nunca se entendió con Borrell, el espeje quedó corto, fue Rebotado para la otra punta La agarra como viene de zurda Y el hombre que hoy vuelve al equipo titular, Gonzalo Pitti Martínez Mete un golazo La River ahora juega sin 9 Y está Borrell apenas esperando La juega Quintero, va para Borrell Fue atrás, le quedó ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de Escojo! ¡Gol de Nacho tremendo! ¡Como la clavó arriba! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol es para el recuerdo! ¡Gol es para los hinchas!